Sí, exactamente. Habla la Ministra. Queda habilitado hace poco menos de una hora, hemos habilitado en la misma página, como en el mismo link que se podían inscribir las personas mayores de 70, hemos habilitado la inscripción a las personas mayores de 60 años. ¿Qué es lo que pedimos? Y lo pido realmente que por favor tengan paciencia, que en este momento tenemos 40.000 personas inscribiéndose. Tengan paciencia, vamos a lograr la inscripción para que podamos sostener y poder dar lugar a todas las inscripciones. Paciencia, por favor, y vayanse inscribiendo conforme transcurra el día y los días siguientes. ¿Qué vacuna va a ser? Sí, la vacuna va a ser cualquiera de las tres vacunas que tenemos disponibles. Ustedes recuerden que las tres vacunas que están en la Argentina se pueden usar para personas mayores de 60. La semana pasada el ANMOD autorizó la vacuna Sinopharm, que era la que no estaba autorizada. Así que conforme tengamos disponibilidad de vacunas y lleguen las vacunas a las provincias, iremos vacunando a las personas mayores de 60 indistintamente con cualquiera de las tres. ¿Cómo está el sistema de salud? El gobierno dice, está dando respuesta. Desde el sistema de salud muchos nos dicen, estamos al límite. Y decimos, estamos al límite, empezando la segunda onda, la segunda ola, ¿sería muy grave? En realidad lo que sucede con el sistema de salud es que el sistema de salud está atendiendo todo hoy. No hemos bajado la atención de otras patologías ni cuidados de patologías en general que tiene la comunidad ni además cirugías que estén programadas y que se puedan seguir haciendo. Hoy tenemos aún un poco de capacidad de respuesta, claramente lo vamos monitoreando día a día y vamos tomando decisiones que tienen que ver con refuncionalizar el sistema y orientarlo más a la atención de coronavirus para poder expandir los servicios y atender mejor las necesidades de la pandemia e ir disminuyendo los otros tipos de atenciones. Lo que pasa es que queremos cuidarle la salud a los mendocinos con la patología COVID y con la patología no COVID. Ya el año pasado fue un año duro en donde tuvimos que postergar muchos cuidados. Vamos a tratar de ir midiendo día a día para poder atender lo que más podamos todo el cuidado de la salud de los mendocinos. Ministra, ahora que se podrán inscribir los mayores de 60 años, ¿qué deberán tener en cuenta a la hora de inscribirse? ¿Hay alguna patología que tengan que tener en cuenta? ¿Qué es lo que sucederá con las personas con enfermedades inmunodepresivas, entre otras cosas? La apertura para mayores de 70 involucra a todos, a todos los mayores de 60 años. Todavía no tenemos disponibilidad de vacunas para poder vacunar a personas menores de 60 con comorbilidades, que es el próximo paso que vamos a dar. Hoy los mayores de 60 están todos abiertos para la vacunación. ¿Es la misma página que la de mayores de 70? Exactamente, es la misma página. Las personas van a ingresar y se van a encontrar con la posibilidad de solicitar inscripción en personas mayores de 60 años. ¿Y los docentes, grupos de docentes que iban a vacunar ahora también? Los docentes hemos vacunado quienes nos propusimos vacunar, que eran los docentes de nivel inicial. La presencialidad en los colegios no está asociada a la vacuna. La presencialidad está asociada al cumplimiento de protocolos. Elegimos ese grupo porque el de los que están en nivel inferior porque es más difícil cumplir protocolos. Pero el resto de la presencialidad va a estar asociada. Lo vamos a insistir, la vacuna no corta la transmisibilidad del virus, va a seguir habiendo transmisibilidad del virus, lo que hace y es verdaderamente efectiva en proteger a las personas de hacer las formas graves. ¿Cuántas dosis se cuenta para comenzar con esta nueva etapa? En este momento tenemos disponibilidad, entre las que han llegado hoy inclusive, de 43.000 vacunas para avanzar sobre este grupo de mayores de 65. Vamos a seguir recibiendo vacunas. Que por actualizaciones de la ley, el grupo entre 60 y 70 años, tenemos un universo de aproximadamente 160.000 personas. ¿Cuántas dosis? Una dosis, una dosis con un diferimiento por tres meses para aplicar la segunda. ¿Cuántas dos mayores de 70 sin vacunar? No, estamos vacunando. Lo que pasa es que se siguen inscribiendo. Siempre hay un residual, pero es porque continúa la inscripción. Quedan algunos. Quedan 10.000, un promedio de 10.000 adultos mayores de 70 años, pero porque se siguen inscribiendo. ¿Hay algunos que se les aplicó la segunda dosis? Sí, en el único caso que vamos a aplicar segundas dosis es la vacuna Sputnik V, porque el primer componente es distinto al segundo componente. Ministra, con estos datos que usted da, se habla de que Mendoza es una de las provincias que más lento vacuna. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Y qué explicación puede darnos al respecto? No, la verdad que no, que no es una provincia que vacune lento. De hecho, estamos en cantidad de vacunas aplicadas en quinto lugar en el país. Así que no es una vacunación lenta. Estamos vacunando a quienes tenemos que vacunar. Esto es así, que es el objetivo sanitario. Queremos que la menor cantidad de gente que pueda hacer una forma grave la haga. Así que estamos concentrándonos en los mayores de 70 y ahora en los mayores de 60. ¿Sobre la posibilidad de que las cepas peligrosas como Manaos ya circulen, pero no las hayamos detectado? Bueno, ahí estamos tratando esto, cómo controlamos la circulación de las cepas de Manaos, haciendo foco en la gente que viene de afuera del país y que su destino final sea Mendoza. Estamos haciendo contactos con ellas, haciéndoles hisopados al séptimo día para ver si en estos casos nos dan positivos. No hay evidencia, hemos mandado muestras a la Nación, no hay evidencia de que circule la cepa en Mendoza, pero en definitiva, si circula, ya hay antecedentes de circulación en Capital Federal, en Formosa, en Córdoba, es algo que va a llegar. Dos consultitas, uno que nos aclare si la Sputnik entonces no se posterga la segunda dosis. Bueno, perdimos el audio por unos instantes, estamos intentando retomar entonces lo que estaba diciendo la Ministra Ana María Nadal. Fíjate que hablaba de un universo en Mendoza de 160.000 personas mayores de 60 años o comprendidas en ese grupo etario, hay 43.000 vacunas disponibles que son las que acaban de llegar para comenzar a vacunar a este grupo, también hay cerca de 10.000 mayores de 70 que todavía no han sido vacunados y esto tiene que ver con que también se siguen inscribiendo, pero de alguna forma se abre entonces ya para este segundo grupo etario y era lo que decía la Ministra Ana María Nadal, ya está entonces habilitada la inscripción. Muchas personas nos dicen que no están pudiendo ingresar a la página, tengan paciencia seguramente y a partir del momento en que se dio a conocer la posibilidad de inscribirse es que la mayoría están tratando de ingresar y puede que eso esté dificultando el trámite, pero de todas maneras está habilitada entonces la vacunación, la inscripción entonces para la vacunación para mayores de 60 años. Como ustedes saben es a través de la página de gobierno, mendoza.gov.ar y allí el mismo sistema los irá guiando para que puedan realizar la inscripción. Vemos si podemos retomar el audio entonces con la Ministra Ana María Nadal que estaba justamente hablando allí con los medios en Casa de Gobierno. Ustedes saben que es uno de los temas más sensibles el de la vacunación y habrá que insistir y habrá que hacerlo con paciencia para ir ingresando y poder inscribirse, esto se lo decimos a la gran cantidad de personas que nos están inscribiendo a esta hora a la vía de comunicación que como ustedes saben siempre está abierta que es el 261-344-4444. Gracias por todos los mensajes que nos han enviado y vamos con paciencia a tratar de ir respondiendo todas y cada una de las dudas que nos remiten a esa vía de comunicación.